el 18 de enero de 1983 un aura de misterio se apoderó de puerto rico cuando luis vigoró una figura destacada en el mundo del entretenimiento no se presentó a trabajar sumiendo a sus colegas en una inquietud perturbadora esto se transformó rápidamente en horror cuando su lujoso mercedes benz fue descubierto el cuerpo vigoró encontrado cruelmente amordazado apuñalado y calcinado en el maletero de su automóvil era testigo mudo de los oscuros secretos que acechaban en las sombras de su vida así la muerte trágica y misteriosa de luis vigoró desencadenó uno de los juicios más grandes y controvertidos en la historia de puerto rico te invito a quedarte en un rincón de puerto rico en el barrio chupacaballos de ceiba nació un niño destinado a aparcar un camino singular en el mundo del entretenimiento luis vigoró vio la luz el 12 de abril de 1928 en el seno de una familia humilde siendo uno de los ocho hijos de eulalia y enrique vigoró un trabajador de la fagardo sugar company pero el destino parecía tener otros planes pues la sombra de la tragedia se cernía sobre la infancia vigoró su padre falleció cuando él era apenas un joven dejando a su madre eulalia a la cabeza de la familia con el peso de la responsabilidad familiar sobre sus hombros una joven y decidida eulalia tomó la rienda siguió a la familia hacia nuevos horizontes llevándolos a establecerse en san juan más precisamente en río piedras aquí en esta urbe vibrante vigoró comenzó a atrasar su destino en su juventud hay un refugio en el mundo de la radio una ventana hacia lo desconocido donde las voces misteriosas se entrelazaban con los susurros del viento nocturno fue en la estación de radio donde encontró su primer empleo bajo la tutela de tomás muñiz una figura que parecía sostener los hilos del destino allí se sumergió en el mundo del espectáculo participando en un programa llamado alma estudiantil para esa época el mundo estaba en medio de una convulsión la segunda guerra mundial arrojada su sombra sobre todo el globo reclamando a los hombres para luchar en tierras lejanas pero para vigoró este caos global representaba una oportunidad una puerta abierta hacia nuevos horizontes en la radio con la mayoría de los presentadores profesionales enlistados en el conflicto bélico vigoró emergió de las profundidades del anonimato para ocupar allí un lugar en la estación durante aquellos días turbios y llenos de incertidumbre exploró varias facetas del entretenimiento desempeñándose en una variedad de roles pero su influencia no se limitaba sólo al aire pues se convirtió en el rostro de una marca icónica sirviendo como su portavoz durante tres décadas en la radio puertorriqueña se gestaba una conspiración cómica que cautivaría a las masas y dejaría una marca indeleble en la historia en el escenario del tremendo hotel luis vigoró se unió a dos maestros del humor ramón rivero diplo y josé luís torregrosa las voces de estos titanes del humor resonaban en las ondas de la radio atrayendo oyentes de todos los rincones de puerto rico y más allá pero vigoró no se detuvo allí su ímpetu lo llevó a explorar nuevos horizontes en el teatro donde se unió al legendario josé miguel agrelot en una aventura teatral que lo llevaría a tierras lejanas y desconocidas entre 1954 y 1955 vigoró y agrelot se embarcaron en una odisea que los llevó a través de las comunidades latinoamericanas en eeuu llevando consigo el espectáculo teatral que había cautivado las audiencias en puerto rico pero lo que comenzó como una simple actuación en el escenario pronto se convertiría en algo más el programa de radio torito y compañía surgió como una extensión de esa travesía teatral llevando el humor y la intriga a las ondas del éter bajo los alias de don toribío y torito vigoró y agrelot desentrañaban los enigmas de la vida cotidiana con ingenio y humor manteniendo a la audiencia en vilo con sus historias cautivadoras y sus personajes inolvidables en los albores de la era televisiva en puerto rico luis vigoró un hombre cuyo nombre resonaría en los pasillos del tiempo hizo su entrada triunfal en el mundo del entretenimiento televisivo en 1954 esto con la llegada de la televisión a la isla encantada su primera incursión en la televisión fue conducir un programa llamado el show del ibis en este programa vigoró llevó a los espectadores a un viaje a través del entretenimiento pero el destino tenía otros planes para vigoró y pronto se encontró al mando del tren de la alegría un programa que prometía llevar a los espectadores a una aventura llena de sorpresas y emociones inexplicables sin embargo el verdadero misterio comenzó cuando se embarcó en una nueva aventura en guapa tv motivado por la posibilidad de trabajar con el actor mario pavón juntos escribieron la historia para una telenovela que prometía revelar los secretos más oscuros del alma humana pero el destino tenía otros planes y el proyecto se desvaneció vigoró no se dejó vencer por la adversidad junto a su segunda esposa lidia echeverría emprendió una nueva odisea al frente programa la hora cero este espectáculo presentaba muchos cantantes locales e internacionales en la corta historia en ese momento de la televisión puertorriqueña la familia vigoró emergió como una fuerza imparable algunos se refirieron a la pareja vigoró echeverría como la lucy y daisy de puerto rico una comparación que evocaba imágenes de amor risas y unión familiar pero detrás de esta fachada de felicidad se escondían secretos más oscuros misterios que sólo la noche podría revelar en 1970 desató su visión más ambiciosa hasta la fecha el éxito fue tal que guapa tv le pidió a vigoró que creara más programas de juegos y así nació para arriba papi para arriba pero detrás de las cámaras la familia vigoró estaba construyendo su propio imperio un santuario de maravillas conocido como estudio cvc donde la magia cobraba vida y los sueños se convertían en realidad pero su influencia no se limitaba sólo al mundo del entretenimiento también se extendía a obras de caridad y eventos especiales la familia vigoró fue responsable de la transmisión del maratón televisivo de la mda en puerto rico un evento que reunía a la comunidad en unión y solidaridad en los pasillos del canal 11 antes conocido como red pérez perry vigoró forjó un nuevo camino en la búsqueda incansable de la grandeza televisiva con audacia y determinación adquirió el teatro nuevo san juan un templo entretenimiento donde esperaba encender las llamas del éxito una vez más desde el escenario del teatro nuevo san juan lanzó su nuevo espectáculo pero el destino tenía otros planes a pesar de sus mejores esfuerzos el programa no logró captar la atención del público y pronto se encontró en una oscuridad inesperada fuera del aire y luchando por encontrar su camino de regreso a la luz pero en 1980 un rayo de esperanza surgió en el horizonte cuando regresó triunfalmente a guapa tv con todos sus programas reprogramados y listos para cautivar a las masas una vez más se embarcó en una nueva aventura como presentador del programa de variedades de la hora del almuerzo el show de mediodía incluso por un breve momento se aventuró en el mundo del periodismo televisivo como reportero noticentro 4 donde descubrió historias y reveló la verdad detrás de los enigmas de la actualidad en la fría mañana del 18 de enero de 1983 un silencio dominoso envolvió los pasillos de la emisora de radio y las instalaciones de guapa tv esto cuando luis vigoró no se presentó a trabajar dejando a sus colegas sumidos en la inquietud la preocupación se convirtió en horror cuando su lujoso mercedes benz fue descubierto su cuerpo carbonizado y mutilado oculto en su interior el descubrimiento macabro desató una bola de conmoción y especulación en toda la isla pronto los rumores se convirtieron en acusaciones y la verdad comenzó a emerger lentamente de las profundidades la esposa vigoró lidia echeverría fue señalada como la principal sospechosa acusada de un crimen que sacudió los cimientos de la sociedad puertorriqueña se decía que los celos habían consumido el corazón de echeverría cuando descubrió una relación clandestina entre vigoró y la actriz nidia castillo supuestamente esto la había llevado a conspirar con dos cómplices papo newman y david lópez guas quería eliminar a su esposo y borrar cualquier rastro de su traición el cuerpo de vigoró encontrado cruelmente amordazado apuñalado y calcinado en el maleteroso automóvil era un testigo mudo de los oscuros secretos que acechan en las sombras de su vida y así la muerte trágica y misteriosa de luis desencadenó en uno de los juicios más grandes y controvertidos en la historia de puerto rico todo esto dejando a la nación envuelta en una neblina intriga y dolor lidia echeverría se mantuvo firme en su declaración de inocencia pero los veredictos la llevaron a una condena de cadena perpetua en la penitenciaría de vega alta puerto rico papo newman y david lópez guas sus cómplices en el crimen compartieron un destino similar tras las rejas sin embargo la justicia parecía tener un rostro cambiante ya que tanto echeverría como lópez guas sólo cumplieron 12 años de cárcel mientras que newman obtuvo la inmunidad del departamento de justicia de puerto rico a cambio de su testimonio un velo de la corrupción y misterio envolvía a cada aspecto del caso y la verdad parecía ser más esquiva como siempre mientras el pueblo clamaba por justicia las figuras poderosas movían los hilos desde las sombras en enero de 2000 un giro sacudió a la nación cuando el gobernador pedro rosé lo otorgó un indulto a lidia echeverría la decisión ampliamente criticada por el pueblo arrojó más sombras sobre un caso ya enigmático y turbio dejando preguntas sin respuestas y corazones rotos en su estela y así en el silencio de la noche la historia de luis vigoro se desvanece en el misterio del tiempo dejando un legado de risas y lágrimas de amor y tragedia que perdurarán la memoria de quienes lo conocieron y en el corazón de una nación que nunca olvidará su nombre mientras el telón cae sobre el escenario de su vida su espíritu vive en cada risa en cada lágrima y en cada recuerdo que perdurará en la eternidad si deseas seguir explorando historias intrigantes y reflexionar sobre la complejidad de la psicología humana te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuevos relatos y descubrimientos como un aplicar microscópicos de la salud símbolos no apretados lo han demostrado en la